¡Muy buenas chavales! Bienvenidos a un nuevo partido de Pro Evolution Soccer 2016 modo Liga Master. En el último partido ganamos la Copa del Rey, la Copa de España contra el Barcelona en un partido trepidante 1-3. Y bueno, veis aquí que he sido nombrado mejor director técnico de la Copa de España y uno de tus jugadores ha recibido un premio individual. No sé quién. Vitolo. Nada, eso es nada. Por cierto, me comentasteis por las opciones que viera si estaba en el máximo nivel el juego. Y chavales, está en máximo nivel. Es decir, el siguiente sería Levin, pero lo tengo todo el rato desde Leyenda, desde el comienzo de este modo Liga Master está en Leyenda. Por lo tanto, que sé que sugeriste y que subiera el nivel pensando de que podía estar jugando en un nivel más bajo, pero no, no. Para nada. Vale. De todas formas, a ver, ¿qué me está haciendo oferta? Por Vitolo. Va a ser que no. Va a ser que no. Pero de todas formas, aumento la cuota. Nunca se sabe si me hace una oferta. Que no lo creo. Venga, vamos a jugar ese partido. Lo que hoy supuestamente son partidos de... Creo que es Liga, ¿no? Ya sería el último partido de Liga. Última jornada. Hoy es la última jornada de la Liga de BVA. Hostia. Estelín no puede jugar el último partido. Pues vaya. Bueno. Tampoco pasa nada. Venga, vamos. A ver quién puede jugar. Vamos, va a estar Messi. Así que tampoco es que se vaya a notar mucho, ¿no? Está el equipo de gala, chavales. No lo voy a tocar. A pesar de que jugamos la Champions League, la final en el próximo vídeo de Pro Evolution. Lo voy a dejar. Por cierto, dejadme en los comentarios aquellos jugadores que os gustaría que fichara. Es decir, a lo mejor yo tengo una idea en la cabeza. Pero a lo mejor me decís algún nombre que me sorprende y sería factible ficharlo. El último partido de esta Liga. A ver qué tal queda. Sería importante que ganáramos. Sería muy importante porque... Quedaríamos segundos. Bueno, bueno, menudo mosaico, ¿no? En el estadio. Supongo que la gente cantando el himno del centenario tan conocido en España. Venga, pues vamos allá. Hay que ir a por el partido. Mira lo que pasa. Entra en foro de Melino. Cabral despeja el balón. Nolito. Johnny. Bah. Delta de Vigo. Lleva una gran racha afuera. Hay que reconocerlo. Van cinco partidos sin perder. Kevin Gameiro. Cuidado, guys. Gameiro. Tiene muy pocas opciones y juega de espaldas a la portería. La defensa ha estado muy bien. Uf. Intenta superar la defensa por bajo. Busca el disparo. Qué paradón. Un balón comprometido para el portero, ¿eh? Messi. Qué pase. A través de la defensa va a golpear. Qué golazo. Uf. Qué golazo, chavales. Vale. Perfecto. Vamos allá. Vamos, vamos, vamos. Mucho, ¿no? Esa es la forma de dar un golpe sobre la mesa. Es inexplicable que no hubiera nadie marcándolo. Defender así es la verdad. Un suicidio. Muy bien. Casi se equivoca. Que el tanto no los despiste ahora. Esa es la clave. Que no los despiste ahora. Deberán insistir en el ataque sin descuidar la defensa. Uy. Tortero. Fuera del juego. Estamos jugando muy bien. Trenamos totalmente controlado la pelota. Por lo tanto, ahora mismo estoy bastante tranquilo. Casi bate el récord al marcar un gol tempranero. Menudo inicio. Se adelanta en el marcador. Vamos. Uy. Casi. Qué buen centro, Rameiro. Lo voy a pegar Poppa. Uf. Qué bicho. Cómo dispara. Espaldado. Centímetros. Vamos, vamos. Cuidado. Uf. Parado. Penalti. No pita penalti, eh. Penalti no, por Dios. No, no. Si fuera clarísimamente. Tarjeta roja, espero que tampoco. Tarjeta amarilla. Vale. Lo justo. Y la cuelga. Reyes. Está de vuelta en el once inicial después de perderse varios partidos. El juez de línea no levanta. Uy, 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 uy. Un suerte. Uf. Uf. Vamos a verlo. Va a ser buenísimo el roje. Lo que pasa es que esta posición no se va a ver muy bien. Pero ha pasado igual nuevamente a centímetro. Oh, llega. Qué bien. Qué golazo. Qué golazo de Messi. Vaya golazo. Correcamino. Le rompe perfectamente al medio centro del Celta. Y fijaros qué trallazo. Imparable. Imparable. Ah, no. Queda la Meiro. No, no. Ha sido Messi. Ya hice ayer. Vamos, vamos. Venga, quiero una goleada para acabar la temporada. Mira el ruido de cara ya, eh. Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. Uf. Qué fallo. Esto será saque de lateral. Otro ejemplo magnífico. De solidez defensiva. No. Arriso. Vamos. Ha jugado el balón en tres líneas. Nolito, en su anterior partido, convirtió un centro en gol en la segunda mitad. Qué bien. Uf. Falta ahí a Messi. Joder. Se cumple el primer tercio de los 90 minutos. Venga, hombre. Vamos, léala a Messi. Ah, qué pena. Sale de la pelota. Perfecto. Vamos a por otro. Cógelas. Vaya golazo. Qué golazo. Bueno, 0-3. O 3-0. Vamos, genial. Qué gran remate. Se lo ha tomado con calma y con mucha seguridad. Tenía tarjeta, Vitor. Vitor, tío. Se lo ha expulsado, Vitor. Qué falta más tonta. Qué falta más tonta. Bueno, venga. Ya está hecho. Ya está hecho. Augusto Fernández. Ha jugado el balón. Uy, 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 uy. Uf. Ha jugado muy bien. Uf. No sé si fuera juego, ¿eh? El jugador se veía. Está ahí. Creo que es la primera vez que me beneficia. Venga, no moto. Oh, qué mal Reyes, tío. Reyes, hay que meterle una vendida. Vamos. Se ha sacado de apuros. Hugo Mayo. Fabián Orellana regaló una asistencia en el anterior choque. A ver quién aparece para recibirla. Se han consumido ya 40 minutos de la primera mitad. Uh. Uh. Bien. Nada es como darse de cabeza contra un muro. Avanza con decisión. Qué pena, tío. Venga, Poppa. Líala. Reyes. La toca en corto. Vaya ocasión para Poppa. Meten ese balón largo. Se lanza. Vamos, Reyes. Reyes. Carga con todo por la izquierda. Un centro que va directo al área. Uy. Oh, Gameiro. Uf. Qué buen testarazo. Qué pena. Esto me merecería una goleada mucho mayor. Muchísimo. Hoy están que lo bordan todo. Intratables arriba, intratables abajo. Uf. Y el balón sale volando por los aires. Suena el silbato que marca el final. Bueno, se acaba. Se acaba la primera parte. Una parte que... Se no recuerdo mal. A ver, déjame que vea las estadísticas. Hemos terminado por completo. La posición es igual. Pero fijaros la llegada. Los tiros a puerta. 8 a 4 y 2 a 1. El Celta. Esto va a ver más goles. Y espero que sea a mi favor. Pero va a ver más goles seguro. Mucho partido todavía. Vamos. Uf. Qué bien. Oh, qué parado. Qué parado. Uf. Messi. Oh, qué pena. Vaya dupla. Se marca Gamero y Messi arriba. Intenta conectar con los hombres de arriba. Qué bien, Filani. Uf. Venga, pues va. Quiero que me traje un golazo. Oh, qué parado. Qué parado. Vamos, pues va. Otra vez tú. La juegan en corto. Vaya ocasión para Poppa. Sí va. Abre el juego a las bandas. La manda al centro. Evita el pase. Uy. Disparo lejano, pero sin precisión. Qué porco, tío. Cuántos goles podría haber metido ya. Por centímetros no han entrado. Otro ejemplo magnífico. De solidez defensiva. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Vamos, vamos. Golpea en busca de un compañero. Ha jugado el balón entre líneas. O que pa... Uf. Qué día quedó el golazo. Que lo andele. Que lo andele que es jugador del Sevilla. Lo que pasa es que... Cuando empecé en la Liga Master, pues... No lo habían cambiado todavía. Hoy están que lo bordan todo. Intratables arriba, intratables abajo. Decide jugar en largo. Uf. La defensa consigue despejar. Pesionamos. Uf. Qué pena. La configuración del equipo me ha parecido muy poco acertada desde el principio. Sevilla. Aún no ha movido el banquillo. Uf. Qué falta. Hugo Maño. Calón raso al hueco. Uf. Qué fallo. Qué buen control. No ensayo el golpeo. Uf. Qué pase. Qué pase. No. Hostia, vaya bocazo a mí, tío. Vamos, Popa. Vamos, Popa. Día, la Popa. Qué golazo. A la esquinita. Qué golazo de Messi. Qué pedazo de jugador. Uno tiene que hacer doble cambio el Celta. Se va a despedir bastante embajonado. Una moto. Llegas tú, llegas tú, llegas tú. Uf. Llegaba el del Celta. Dio la distancia y dijo, venga, aquí la pongo. Tienen el partido totalmente bajo control. Messi. Qué bien, Messi. Vamos, Messi. Qué pase. Uf. Vamos, Popa. De lado a lado, juega hacia la otra banda. Reyes. Qué bien. Oh, qué pena. Falta. Falta. Parar con otros años. Tengo ganas de ver cómo va a ser el 2017 el Pro. Vamos. Qué paradón, tío. Y ni siquiera le ha encontrado espacio para girarse o correr. Uf. Qué paradón, tío. Qué paradón del porter. Popa a ficharlo. Si queréis fichar en un buen medio centro, ficharos a Popa ya. Mira, mira lo que hace. Está salvando el portero, eh. Está salvando el portero todo, eh. No, Popa, tío. Mete ya un golazo. Y si me quita esto ya. Juegan esa pelota en corto. Vaya ocasión para Popa. Qué poco ha faltado. Qué pena que esta cámara no se da a notar. Por eso lo quito. Si no, lo dejaba. Pero otra vez escasos centímetros. Chavales, los últimos minutos ya. No. Últimos segundos, mejor dicho ya, de esta liga máster. Vamos a quedar muy bien para ser nuestro primer año. Espero que en el año que viene ganemos todo. Porque es que... No lo hubiéramos merecido haber ganado. Uf. Uf. Menos mal. Vale. Una última jugada, quizá. Pues ni eso. Se acaba, chavales, la liga máster. Un auténtico placer, eh. Haber estado junto con vosotros. Que sé que muchos de vosotros no habéis faltado ningún partido. De casi 60 partidos que son ya. Esta primera temporada. Ahí está. Vamos a ver ese final. Es una temporada de ensueño a la que ha jugado este equipo del Sevilla Fútbol Club. Bueno, este es el hombre gol del equipo. Junto a Messi. Y se acaba. Se acaba. Leo Messi, un 8. Uf. Vamos a ver. Y ya quedaríamos... Si no recuerdo mal, creo que quedamos segundos. Porque el Barcelona ha perdido contra el Madrid. Más que asegurado ya el segundo puesto. 103 puntos, eh. Ha sacado el Madrid, los mamones. Han perdido tres veces. Nosotros hemos perdido menos que el Madrid, pero hemos empatado más. Una pena. Cristoforo sigue mejorando, chaval. Camilo es un trabajador incasable, pero se está consiguiendo el reconocimiento que se merece. Lo aficionado y le llama asesino cara de niño. Vale el nombre. Bueno. Recibieron una buena pasta. Y fijaros el próximo partido que viene, chavales. Es la final de la UEFA Champions League contra el Barcelona. Hemos acabado segundo. Esto es un pequeño resumen. Hemos acabado segundo. Uno de los jugadores recibió un premio individual. Se recibe oferta por Niel Ender y Colosiexa. Pero bueno, chavales. Aquí los vamos a ir dejando. Espero que hayáis disfrutado y no os podéis perder el próximo partido. El mejor partido de la temporada sin ninguna duda. Ahí nos veremos, ¿no? Hasta luego. 2016 modo Liga Master. El día ha llegado. El día de un torneo que acaba. El día en el que podemos conseguir el primer título de la temporada. Y un partidazo. FC Barcelona-Sevilla FC. Qué ganas. Qué ganitas. Vamos a ver. Hemos recibido una oferta. ¿Cuántos millones? Cuatro millones. Esto es el chiste del día, ¿no? Supongo. Vamos a rechazarla ya directamente. Y ya me he ido. Vale, no dicen nada. Ponme el geador. ¿Qué me dices? Que ganas. Soy una de las... ... Así.